Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, deseo que estés súper bien, que te estés cuidando muchísimo, que sigas atendiendo las recomendaciones, las recomendaciones en torno a esta situación de la pandemia, que confiamos prontamente, vamos a recuperar la condición anterior y pues vamos a recuperar nuestras actividades ordinarias comunes con ciertas condiciones especiales, pero bueno, que todo va a regresar a la normalidad. Bien, hoy te voy a platicar de un tema muy interesante que es acerca de las cataratas que se presentan en los perros, también en los gatos, pero principalmente en perros porque tenemos más perros que gatos. Esta enfermedad o este problema que nos ha tocado verlo de alguna u otra manera, ya sea con perritos de nosotros o de otros familiares, que es la formación de una opacidad en el ojo, en la parte central, que se le empieza a ver clarito, se le empieza a ver azuloso, y eso que nos llama la atención, que la mascota empieza a quedarse un poquito limitado en su capacidad visual, que se empieza a quedar cieguito. Te platico, mira, esta situación de la catarata puede llegar a ser, digamos, causada por dos motivos, dos situaciones particulares en los perros, al igual que en los gatos. La primaria, que es la formación de la catarata degenerativa, es decir, que es la que se presenta o se desarrolla por la edad. Las mascotas, conforme van teniendo más edad, a partir de los siete años promedio, empiezan a formar esas manchitas azulosas en el cristalino, que es una estructura anatómica del ojo, es una lente que tiene la función de formar parte de la capacidad visual y del enfoque. Esta lente, la condición particular, se empieza, las fibras que lo conforman, que todas están en una sola dirección, así perfectamente bien acomodaditas, se empiezan a romper, con la edad se empiezan a romper y empieza a dar un proceso de cicatrización entre esas células, que representa la formación de complejos que se van, digamos, formando, acumulando y ya no permiten el paso directamente de la luz porque se empiezan a ser opacos, como si fuera un vidrio esmerilado. Esta situación empieza a crecer, empieza a desarrollarse y va limitando día con día la condición de la visión de la mascota. Ahora, aquí lo interesante también es que cuando el perrito empieza a desarrollarlo, pues nosotros nos damos cuenta que empieza a tener un poquito de inseguridad, empieza a presentar algunas condiciones particulares que es bien importante que estés observando, en el sentido de que empiezan a tener ojos rojos, aparentemente sin la, digamos, condición de alguna infección, alguna situación, digamos, de tener contacto con algo irritante, como podrían ser, no sé, humos o soluciones, digamos, de vapores, de limpiadores, las córneas, en este caso las partes blancas también de los ojos, que se llama esclerótica, le empiezas a ver rojiza de ambos lados. El perro puede presentar blefaroespasmo, es decir, que está pestañando constantemente, puede estar lagrimeando, formando legaña e inclusive el perro se talla, sin aparentemente una causa, una causa externa, pues, cuando tú le revisas el ojito lo notas rojo, lo notas así bastante congestionado y es cuando evidentemente nos llama la atención y esto puede llegar a ser una de las principales causas iniciales del desarrollo de la catarata. Aquí evidentemente la recomendación es no aplicar ningún tipo de medicamento, llévalo con tu veterinario para que lo revise y en un momento dado el médico determine cuál es el tratamiento que deba recibir o inclusive ser remitido con un especialista, un oftalmólogo veterinario para que revise la mascota y determine cuál es el tratamiento más recomendado para la mascota. Otro de los temas interesantes acerca del desarrollo de la catarata, que son las cataratas secundarias, podrían llegar a ser las producidas por la enfermedad de la diabetes, la catarata diabetogénica. Al igual que los humanos, los perros llegan a padecer diabetes y por ende las mismas consecuencias que llegan a desarrollar es afectando el ojo. La catarata diabetogénica, bueno, es una condición de un proceso acelerado en la formación de cataratas y por ejemplo, tu mascota lamentablemente está padeciendo un problema de obesidad, sea por malos hábitos alimenticios, sea por condiciones metabólicas, por ejemplo, con el problema del cushing, llegan a presentar problemas de formación de catarata precoz. Son perros jóvenes de 3, 4 años y tienen unas cataratas terribles. Por eso es bien importante estar identificando oportunamente los signos que te acabo de mencionar hace un momento para que identifiques si es necesario que tu mascota reciba atención médica pronta. Ahora, otro punto interesante. Cuando llega tu mascota también a tener algún tipo de accidente, un golpe, un arañazo, una lesión, una infección, problemas de glaucoma, es decir, que incrementa la presión intraocular principalmente también puede llegar a desarrollar catarata. Así es de que es bien importante que cuides mucho tu mascota, que estés pendiente de las situaciones que te menciono acerca de la integridad o de la integridad que el ojo debe tener tu mascota, pues para poderlo tener oportunamente. Es importante también mencionarte las condiciones que se van a presentar desafortunadamente conforme la catarata se vaya desarrollando en tu mascota, hablando sobre todo de perros. Una de las condiciones es que se va a ser más inseguro. Tu perrito conforme va a ir teniendo más madurez en esa catarata se va a ir perdiendo la visión y va a estar más inseguro, vas a notar que va a estar más chillón, más dependiente de tu presencia, no se va a mover con la habilidad que anteriormente tenía, va a chocar con diferentes artefactos y pues eso representa situaciones de preocupación para los propietarios. La pregunta es, ¿existe algún tipo de tratamiento para la catarata? Sí, sí lo hay. Principalmente es la catarata quirúrgica, es decir, la corrección de este problema a través de una cirugía, un oftalmólogo especializado para realizar este tipo de actividad quirúrgica. El pronóstico es muy favorable, es decir, los perros llegan a recuperar mágicamente la vista, les colocan un lente, les retiran quirúrgicamente el cristalino que ya está dañado y se le coloca intracavitariamente una lente que el oftalmólogo ya establece cuál es el número de dioptrías que tiene que recibir ese ojo para que el ojo sea de nueva cuenta útil. No va a recuperar el 100% de la visión, pero sí en los casos que llegan a ser un éxito quirúrgico llegan a recuperar hasta un 90 y el 95% de la capacidad visual, o sea, es muy buena. Sin embargo, tristemente no todos los pacientes llegan a ser candidatos a recibir esta cirugía. El oftalmólogo es el que va a determinar la condición del paciente en particular. También existe otro tratamiento que ha tenido cierta aceptación y respuesta, que es el uso de la carnosina gotas oftalmicas al 2%. Estas gotas se pueden comprar a través de tu médico veterinario, claro, con la autorización y la prescripción de él, para ver si de alguna manera se puede reducir la velocidad en la formación de la catarata. No la elimina. Sí puede llegar a tener una reducción, una velocidad más lenta en la aparición y eso es muy bueno. Finalmente el tratamiento varía dependiendo de la condición de cada uno de los pacientes, pero no es quirúrgica, es decir, es una buena opción, es una buena alternativa. Las gotitas pueden llegar a ser un poco caras, pero pues vale la pena comparada con el costo de la cirugía oftalmica para la corrección de cataratas es brutalmente distinto. Pero bueno, finalmente aquí lo interesante es de que estés bien pendiente y bien atento cuando tu mascota empieza a tener un poquito de mayor edad, que te acerques a tu veterinario para que identifique el nivel del desarrollo de la catarata y que te dé las indicaciones correspondientes para que lo vayas atendiendo. Es importante no automedicarlo y como siempre, ya sabes, te he mencionado que controles mucho el peso de tu mascota en toda una situación de una alimentación balanceada, los antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A que contiene las croquetas, le van a dar o lo van a proporcionar una condición buena suficiente para reducir la formación de este tipo de problema. No lo va a eliminar ciertamente, pero lo va a reducir. Así es que los pacientes o las mascotas que llegan a estar comiendo alimento no balanceado, comida de la casa, etcétera, etcétera, pues sí, tienen más predisposición en principio a padecer problemas de obesidad o sobrepeso y desarrollo de catarata diabetogénica. Pero aparte de eso, pues evidentemente los soportes que están teniendo o las carencias que están teniendo por no tener una alimentación balanceada a través de los oligoelementos, incluyendo las vitaminas y los minerales, aceleran el proceso de la formación de esta malformación del cristalino, conocida como catarata. ¿Vale? Ya sabes, si el video te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete, clica en la campanita para mi próximo video. Ah, y mándame todos tus comentarios, si los contesto, todos los contesto. Saludos, hasta entonces.